Tú vendiste, además, que vendiste las cosas que podamos hablar, pero vendiste tu casa. Mi casa de 18 años, donde murió mi mamá, donde crecieron mis hijos, donde hicimos carretes con... Una gran parte de lo que está acá. Bueno, hay muchos que se emborracharon en mi casa, son difíciles de olvidar. Cerrar esa casa tenía mucha historia. Está fuerte. No, pero además, mira, nosotros estábamos en Miami un rato. ¿Ya? Y yo me vine. ¿Ya? Y hablé con mi cuñado que maneja mis cosas, que se yo, que le mandó un saludo grande. Le digo, oye, weón, vendamos la casa. Le digo, ¿cómo vamos a vender ahora en pandemia? ¿Quién te va a comprar esta weá? ¿Ya? Y le digo, perdón. Perdón, esta casa tiene mucha historia. O sea, bueno, y resulta que ponemos en la venta la casa y de repente mi cuñado me dice, y así va a estar en Miami, me dice, tenemos comprado. ¿Y ahí qué te pasó? En serio, no le digo, en serio, ya, pero yo la voy a vender. ¿Cómo tú la vendes? Yo la vendes. Yo voy a ir para allá. Yo voy a estar con el comprobar. Saludo a Felipe, que ahora... ¿El dueño de casa? El dueño de casa. Entonces, va el probable comprador. ¿Y es? Eso, música de atención. Entonces va y llega, y él no sabía que era yo el dueño de casa. Entonces el tipo entra... Para, y te apuesto, tú saliste vestido de blanco, con lino blanco, hueón, puta, con unos anteojos de raja, y con una espargata. No, una tinia increíble. Es que yo, yo en mi casa siempre ando con bata. Ya. Para, para, y este gallo llega a la casa y... Se encuentre con esto. Con esto. Bueno, esta actitud. ¿Y es? Hola, ¿cómo estás? No, 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 tira, no. Y hace, bueno. El tipo, Felipe, le digo, bueno, le mostré toda la casa, la vendí, olvídate. Aquí, no sé qué, aquí, no sé cuánto, qué sé yo. Le digo, por favor, toma cierto. Así como está. Entonces le dice, antes que hable el correo de propiedad. Ah, bien, recable. Yo no te estoy viniendo a la casa. ¿Qué? ¿Ya? Y me dice, ¿cómo es? Yo te estoy viniendo a un hogar. Esto que está acá, es un hogar. Es un hogar. Entonces voy a mi... Mira, ahí está. Mira, ahí está vacía. Es un video que yo hice, ahí está vacía la casa. Tengo un material inédito que voy a mostrar al público acerca de esta historia. Por favor, pongan atención. Miren, miren, y vamos a hablar de encima, miren. Espere. Fuerte, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo dramatizo todas estas cosas porque eso es muy intenso, pero la verdad que soltar una historia y la Silvana no estaba, y me tocó a mí cerrar la puerta por última vez. Entonces yo le dije a Nicolás, que trabaja conmigo, y le dije, grave, hagamos un registro de este momento histórico en nuestra vida. Y te diré este video a mis cercanos, que saben que yo soy un tipo que celebra la vida. Y esa casa para mí es muy significativa, muy simbólica, como la casa que todos hemos querido construir. Claro. Pero que es un hogar. Es un lugar que tiene emociones, hay una energía que nosotros dejamos ahí. Entonces yo no estaba vendiendo una casa con paredes. Había un registro mío muy potente y de mis hijos y todo. Entonces vuelvo y le digo, te estoy vendiendo de una casa. Entonces de repente le digo, ven, te voy a mostrar mi dormitorio. Y ahí le digo, mira, siéntate. Esta pieza está llena de sexo. Aquí te vas a volver loco. La energía que yo te estoy dejando no tiene precio. No, espérate. Entonces, bueno, me dijo la típica del comprado. Déjame darle una vuelta. Y a las 48 horas me dice, sé que me quedo con tu hogar. Bueno, pero ya se vendió, se vendió. Son cosas materiales.